¡Vamos Rey! ¡Pesa mucho! ¡Camina! Señor Jesús, el peso de la cruz te ha hecho caer, el peso de nuestro pecado, el peso de nuestra soberbia te derriba. Pero tu caída no es signo de un testimonio adverso, no es la pura y simple debilidad de quien es despreciado. Has querido venir a socorrernos porque a causa de nuestra soberbia que hacemos en la tierra, la soberbia de pensar que podemos forjarnos a nosotros mismos, que va a transformar al hombre en una especie de mercancía que puede ser comprada y vendida, una reserva de material para nuestros experimentos, con los cuales esperamos superar por nosotros mismos la muerte, mientras que en realidad no hacemos más que mancillar cada vez más profundamente la dignidad humana. Señor, ayúdanos porque hemos caído. Ayúdanos a renunciar a nuestra soberbia destructiva y aprendiendo de tu vida a levantarnos de nuevo. ¡Soldado, levántalo! ¡Mira! ¡Vamos, Rey, camina! ¡Vamos, Rey, camina! ¡Vamos, Rey, camina! ¡Vamos, Rey, camina! ¡Vale! ¡Vale! ¡Madre mía! Tengo que cumplir la voluntad de tu padre. ¡Es esa mujer! ¡Y tú! ¡Levántate rey! ¡Que todos ellos terminamos! Fuertes el Señor. Jesús se encuentra con su padre. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. Santa María, Madre del Señor, has permanecido fiel cuando lo hiciste. Al igual que creíste cuando el ángel te anunció lo que parecía increíble. Que serías la Madre del Altísimo. También has creído en el momento de su mayor humillación. Por eso, en la hora de la cruz, en la hora de la noche más oscura del mundo, te han convertido en la madre de los creyentes. Padre de Dios, Padre de la Iglesia, Padre de la Iglesia, te rogamos que nos enseñes a creer y nos ayudes para que la fe nos impulse a servir y a dar muestra de todo. ¡Cantaste! ¡Camina! ¡Vámonos! ¡Muévete! 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 El sireneio ayuda a Jesús a llevar la cruz, te adoramos oh Cristo y te bendecimos. El sireneio ayuda a Jesús a sus brazos y a sus brazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ya descansaste! ¡Vamos, muero! 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 superable. Haz que te reconozcamos de nuevo. Haznos sobrios y vigilantes para poder resistir a las fuerzas del mal y ayúdanos a reconocer las necesidades interiores y exteriores de los demás. A socorrerlos. Levántanos para poder levantar a los demás. Danos esperanza en medio de toda esta oscuridad para que seamos portadores de esperanza para el mundo. ¡Vamos, rey, camina! ¡Mátenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡No se escuchan, pueblo! ¡Como lo quieren! ¡Escúchenlo! ¡Se gritan! ¡No te quieren! ¡Estás todo! ¡No dan nada! ¡Muévete! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Mátenlo! 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 Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén Le adoramos a Cristo y se bendecimos Que por la Santa Cruz le bendice al mundo Hijas de Jerusalén No lloréis por mí Llorad por vosotros y por vuestros hijos Señor A las mujeres que lloras Les has hablado de penitencia Del día del juicio Cuando nos encontramos en tu presencia En tu presencia del juez del mundo Nos llamas a superar Concepción del mal Como algo banal Por lo cual Nos tranquilizamos para poder continuar Nuestra vida de siempre Nos muestra la gravedad de nuestra responsabilidad El peligro De encontrarnos culpables y estériles El juicio Haz que caminemos junto a ti Sin limitarnos Soldados ¡Metiran a estas mujeres de aquí! ¡Fuéranse! ¡Rápido! ¡Quítense! ¡Que le ayudo de verdad! ¡Y tú! ¡Sigue tu camino! ¡Aún nos falta! ¡Muévete! ¡Mentiroso! ¡Mátelos! 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 Jesús ha desmojado a sus vestiduras Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Señor Jesús, has sido despojado a tus vestiduras Expuesto a la deshonra, expulsado de la sociedad Te has cargado de la deshonra de Adán Sanándolo, sanándolo Te has cargado con los sufrimientos y necesidades de los pobres Aquellos que están excluidos del mundo Pero es exactamente así como cumplen la palabra ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Camina! ¡Vamos, rey! ¡No te amas! ¡Vamos, rey! Que Dios te bendiga, Señor. Que Dios te bendiga, Señor. Que Dios te bendiga, Señor. Décima instante. Jesús, grabado en la cruz. Muchas gracias. Muchas bendecimas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué no saben lo que hacen? ¿Por qué no saben lo que hacen? Dios te bendiga, Jesús, pues acá está para meter ahora. A ver, no sé dónde desp Ourk. Jesús, María, que Dios te bendiga. Dice que soy el rey de los judíos. Sálvate a ti y también sálvalos a nosotros Cállate, que ni porque estás crucificado tienes piedad Señor, cuando estés en el cielo, acuérdate de mí Con verdad os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Madre, ahí tienes a tu hijo Juan, es ahí tu madre Sed, tengo sed Soldados, denle agua Te has dejado clavar en la cruz Aceptando la terrible crueldad de este dolor La destrucción de tu cuerpo y de tu humildad Te has dejado clavar Has sufrido sin evasivas compromisos Ayúdanos a no desertar ante lo que debemos hacer A unirnos estrechamente a ti A desenmascarar la falsa libertad que nos quiere alejar de ti Ayúdanos a aceptar tu libertad comprometida Y a encontrar en la estrecha unión contigo La verdadera libertad Como decima estación Muévanse 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 Lainto escribió unastepudina y lo puso encima de la cruz En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Donado, denle agua. ¿Tienes sed? Te daré vinagre. ¿Por qué me has abandonado? Décimo, tercera estación. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimites... Elí, Elí, lávanas en la bactaní. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que todo sea consumado. ¡Hombre muerto! ¡Déjalo! ¡No daño que lo han hecho! El hombre era el Hijo de Dios. Señor, has bajado hasta la oscuridad de la muerte. Pero tu cuerpo ha recibido por manos piadosas y envuelto en una sábana limpia. La fe no ha muerto del todo. El Señor no se ha puesto totalmente. ¿Cuántas veces parece que estás durmiendo? ¿Qué fácil es que nosotros, los hombres, nos alejemos y digamos a nosotros mismos? Dios ha muerto. Haz que en la hora de la oscuridad reconozcamos que tú estás presente. No nos dejes solos cuando nos acecha el desánimo. Y ayúdenos a no dejarte solo. Danos una fidelidad. Ya cae la tarde. Nosotros hemos dejado desánimo y gore. No, no. ¡Ja, nada! No! ¡No! Gracias. Gracias.